¡Suscríbete! 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 me da santo que existe en un lugar está quedando sin y pregunta comunicación él un rol de en lo que pasa que nana buen comunicación y mal comunicación comunicación con intención de pintar el otro de bs como si son su intención de burua asunto no papi de cosméticos no tectaco e con agua que verdad así no me reto la corriba un era por lo tanto me digo mi salvo por ejemplo demostrarlo con facts hecho ahora como usted pisar y preparación de ley para seguro hacer encaminar para mes un figura y pasador y rato amnés d'or y mes figura sí y figura estaba dado a dos bien ministros de economía del gabinete guayman de gabinete cuiman todo el día la paz y falta su mesa como ministro presidente de gabinete que está ahora que ea pase ley pero el eta salí fuori de dos hucki un nota un empresa que no estamos lanzari a todos los guardian cuta fatos que me han y la pinta de dos bandas de nosotros cosa esa es verdad con un muñe no poniña un potapé un potapé esta verdad pero también otro banda cuta guarusa como argumento que si y en manera que va a hacer a la mmercubre será que en ver cómo será que es siempre relevante no se levanten kiko el momento de quitarse por su primer uva y no está en su momento no también o él iba a los bombos de sociedad si está haciendo nada en términos y un manera de vista no está en favor de dios nosotros todo el pecado con agua y tiene un salario igual está basada en una lucha de año 82 tiene 22 un lucha y va a dormir en la escuela para trato igual pago igual de agua y está fijado a costumbre y eso es colesión dame sí pues el tema ya es ser muy femenino tal que era discriminado pero para mostrar un lucha tempea a ver no te guardaron ni recordar y traslada para que triceta nada a ver que no nos tiene un avance en como gente de la sociedad aquí y no está exigiendo respeto como ente está para que triceta y momento hubiese algún derecho de accionar estamos como una de de reprimir porque saco por ejemplo el presupuesto de corsoll tiene reserva como un cuarto millón un cuarto millón para represión y el presupuesto de corsoll en el capítulo de vega 6 tiene un cuarto millón que pide para represión de acción sindical que me han dicho que me ha dicho nos tienen que escribir el presupuesto no sin 4 un cuarto millón reserva para reprimir voz del pueblo Una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gasto en el hotel de esta día con el comienzo? ¿Tiene que representar las cosas? ¿No? 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 ¿N? ¿No? 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 por la acumulación de pensión, antes, como parlamentario, como ministro, como administrador, como administrador, como ciudadanos, y también estaba en una acumulación de cosas. Me mencionaba diferente de los ministros de la ANGEL, que tenía una cosa de como tres, cuatro entradas adicionales de ahora aquí. Pues es cosa en la entrada de la entrada, de hecho, en la hora de crear, pero no entraba a pedir. Si no está, por ejemplo, si gastan horas y ahora aquí, un que otro. Si no estoy equivocado, en Ecuador hay un presidente, que es el Abao aquí, un hombre que le dijo, que es el Abao. Sí. Y estaba en su casa, en su rancho. Ah, sí, es verdad. En su rancho. A través de la entrada, me mencionaba nada. Me no me estaba en llegar, me me decía nada, me auto, me trababa, me trababa, me trababa. Y el efecto DJ, y la motivación, porque no está en la pavilla ahora, que manda a foco en la sociedad, no está... y el costo está bien, donde la función está así, y el costo me está. Lo que a mitad así, está dando contenido. Y no pueden ficar o bien ahora, ¿no? Aquí, vamos a dar un Volkswagen. Ahora, con un titular, me sacó en un auto, de Liz, así en la carne. Ahora, junto con él, un patrón de N. Rangier. Un tipo de pueblo, ¿verdad? Sí. Pero yo, ahora no se va a pedir, por ejemplo, de humildad. Cristo, acá no me en nosotros, sin un guarda de espalda. Un guarda de espalda. Pero yo, mira, otro líder del Canadá, de humildad, que sin guarda de espalda, ¿no? O si me tiene que morir, ¿no? Me tiene que morir, por eso, un día me tiene que morir, sí. O el autor, nos tiene que morir, no está poniendo 10 guarda de espalda durante nosotros, no está sorbo, no está Kiko, nos tiene que morir. Fue ahora, dentro de ese ciclo, de ser líder, vamos a tener que morir. Por eso, vamos a poner una discusión, acá, va. Sí. Me pregunta, ¿no se va a tener que morir en 2018? ¿Cómo se va a tener que morir? Como ser humano, como ciudadano, con precaución, para sobrar, o también era, un desarrollo social, obvio, obimalo, 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 obimoros, para Kiko, para simplemente, para no reconocer, el costo que tiene, y nos traje. Y, ¿no? No está pisando otro, es verdad. Sí, es verdad. Un señor, está acá, no soy yo, ¿no? Soy yo, está tirando piedra, da el glas de auto. Y, la señora, mira, bombón, y, la señora, está llegando, la señora, le dice, yo, debe dar mi glas. La señora, ¿no? La señora, ¿no? mira, mucha de piedra. Pero, esta niña, ese ahí, es un conducto asocial, que es mucha, y, está en la una como alimento. Entonces, nos tenemos, ya tenemos dos generaciones, donde está. Nos tenemos dos generaciones, pero, ya tenemos que ver, 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 tenemos que ver. Sí. Bueno, es que tenemos que ver, tenemos que ver, y nos está bien, otro año, nos está bien, para nosotros, a Seguridad Summa, para nosotros, con 2018, también pinta, entonces, de forma objetiva, la circunstancia natural, de líder en arriba de nuestra comunidad. Pero si me pregunta, ahora voy a ver si es verdad. ¿Cómo te dice que es verdad? Si es filósofo, cuando antes te avisaba para contradicirlo, es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Anto Ponce Pilatos, como ella quiere, y te saca su mes de culpa, ahora la permite no crucificar Jesús. Ella lava su mano de un schulte, esperando de que dan amando. Ani, diez años después, capa su cabeza, y ella pierde su posición. Eso significa que también hay cosas para ser verdad. Pero si me pregunta en el crítico, lo voy a hacer y contestar, lo voy a identificar y desmascarar. Es tan que la líder de verdad tiene buen interés en el pecho, tiene conocimiento para poder que problemas tienen y bien que solucionan. Y, con empatía. Vamos a esperar que en el 2018, de donde se acosta con nuestro año, está el regalo de líderes, tanto en el área sindical, como en el área de gobierno. Y también en el Parlamento, con un buen interés en el pecho, con saber que esta viviendo la comunidad, su dolor, con que nos permite, meternos salir para adelante, con un asión, con un sueño de cada día de Tama Mio. La persona nos pierde el sueño, y nada, nosotros no crece, antes de nosotros vivimos, en un momento ya aquí, antes de nosotros nos vamos a hacer, nos vamos a hacer allí. Paso un buen día, mañana nos esperamos, más tarde, más tarde, una señora, Ángela, que se no va a encontrar, más la ayuda de la reunión, para que la reunión fuerte, de manera, con un poder creativo, pero también participativo de la escuela, y la experiencia de mamá, con la reunión, Entonces, un placer entero, pero sobre la pandemia, ni siquiera está teniendo la mayor de andar en la cabeza de una cantidad de dificultad. Bien, mañana, 6 horas y media, aquí en la Coffee Noticias. Y para todas las noticias, como que se queda aquí en la E-Noticia, en la CBI Televisión, en el Tokerato, en el Comeridio Cusucru, New Day. ¡Feliz día! ¡Hasta mañana con Dios que! ¡Feliz día! ¡Feliz día!